Vean ustedes por qué tienen que ser juzgados por crímenes, por crímenes, por una gestión criminal o semicriminal previa, durante y después. Vamos a ver, amigos, lo que pasa en una zona que no hay presas, que no hay presillas y que no hay retención del agua. Y luego veremos lo que pasa cuando se hacen las obras necesarias para salvar a la población. Veanlo. Aplausos. 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 personalmente, repito, personalmente tanto a Jesús Ángel Rojo, tanto a Iker Jiménez, a Gabriel Araujo, a mí modestamente y tirarnos encima la estructura del Estado con tal de mentir y encima lo hacen con mentiras con mentiras porque lo primero que tienen que explicar son por qué no se hacen las presas, lo segundo que tienen que explicar por qué ha ocurrido esto, por qué no se han limpiado absolutamente los barrancos, por qué se han eliminado azudes y por qué no se construyen las nuevas presas que no dejan de costar 30 o 40 millones, que esto para ellos no es nada, repito, la criminalización directa por parte de los adláteres de este gobierno que no son nada más que mercenarios, repito mercenarios de la información porque están a sueldos del poder directamente ya sea el último youtuber, ya sea el último persona que está trabajando directamente en Aldaya, en Paiporta o esté trabajando en Utiel o en cualquier sitio porque pueden ser objetivos de de esta gente como lo estamos siendo absolutamente todos nosotros, pero ojo, tenemos las espaldas muy anchas vamos a defender la verdad porque nosotros sí somos pueblo y nosotros no vamos a retroceder porque nuestros hermanos que están ahora mismo de barro hasta las orejas no van a retroceder por muchas manifestaciones que hagan pancantalanistas y por mucha gente que en este momento a través de la violencia intente criminalizar a los que están quitando barro no vamos a retroceder por muchas gracias gracias